Y bueno, pues vengo a compartir con vosotros no todo lo que hace falta para sacar el talento de nuestros trabajadores, pero sí algunos puntos que desde la psicología creemos que son importantes, pues para trabajar ese liderazgo positivo y poder sacar lo mejor de nuestro equipo. ¿Cómo maximizar el talento del equipo? Lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros como líderes, como empresarios, como personas, es si salimos a jugar de titular a la vida o simplemente nos quedamos en el banquillo. Porque hay muchas veces que salimos con el foco de atención en lo que no funciona, ponemos el foco de atención en aquellas cosas que no nos gustan y dejamos de dar nuestro máximo, dejamos de tener la actitud que necesitamos para poder sacar no solamente lo mejor de nosotros, sino lo mejor de aquellos que nos rodean. El salir a jugar de titular realmente es una actitud ante la vida. No hace falta que el entorno funcione, hace falta simplemente tener una actitud que permita superarnos en ese entorno. Vamos a ver una serie de puntos para trabajar ese talento. El primero es saber dónde está. ¿Dónde está el talento de la gente que tenemos trabajando con nosotros? ¿Dónde está el nuestro? ¿Dónde está el talento de nuestros hijos? Porque a veces pensamos que el talento está relacionado con jugar bien al fútbol, con pintar bien, ser capaces de leer bien la música, de tocar un instrumento, pero realmente talento tenemos todos. Así que no es la falta de talento muchas veces lo que nos limita, sino la creencia de que no somos capaces. Y a veces no somos capaces porque hemos sido educados en esta idea de humildad en la que no podemos hablar de cuáles son nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Y realmente si no sabemos en qué somos buenos y qué realizamos con habilidad, tampoco seremos capaces de compartirlos con nuestro equipo. El talento no es aquello que nos conviene, el talento es aquello que nos apasiona. Así que como padres y madres yo os animo a que animéis a vuestros hijos a que puedan estudiar o enfocarse en aquello que se les da bien, aquello para lo que tienen pasión. Y que también introduzcamos este elemento de la pasión en nuestros procesos de selección. Cuando seleccionamos a una persona, miramos en el currículum la experiencia que tiene, la formación, el tres o cuatro máster, los sitios donde ha estado trabajando, le preguntamos sobre sus puntos fuertes, le preguntamos sobre sus puntos débiles, pero le preguntamos sobre cuál es su pasión. ¿Te apasiona este trabajo en el que vas a estar? ¿Te apasiona la empresa a la que vas a entrar? Porque aquella persona que realmente siente pasión por lo que hace, al final consigue convertirse en alguien brillante. A los trabajadores les gusta responsabilizarse de aquello que les apasiona. Así que el tema de la pasión que va de la mano del talento debería ser un elemento muy importante a la hora de reclutar personas en nuestra empresa. Podemos preguntarnos algo como esto. ¿Algunas de tus pasiones, de tus aficiones podrían dar un valor añadido a tu trabajo? ¿Hacemos algún análisis en la empresa buscando qué otros talentos tiene la gente que trabaja con nosotros? ¿A quién le gusta la cocina, la música, quién sabe tocar un instrumento, quién hace deporte de una forma fácil, quién se relaciona cómodamente con la gente? ¿Esas pasiones que cada uno tiene o esas aficiones podrían darle algún valor añadido? Estoy segura que si dejásemos a la gente expresarse y conociésemos bien a la gente que trabaja con nosotros, podríamos sacar muchísimo más de la gente que tenemos. El segundo punto es el foco, focus. ¿Qué ocurre con el focus? Bueno, pues que la mente encuentra al final lo que uno va buscando. Las personas no tenemos una atención ilimitada. Tenemos ilimitada la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo introducimos un montón de información que a veces es difícil de acceder, pero tenemos una atención muy limitada para atender lo que es el aquí y el ahora. Equivocadamente alguien nos dijo que el cerebro multitarea servía para algo, pero no es verdad. El cerebro multitarea sirve para los ordenadores cuando no se quedan colgados, pero las personas solamente somos eficaces cuando trabajamos en el aquí y en el ahora. Y esto es algo que se puede entrenar, porque las personas nacemos con la habilidad para estar en el presente. Pero llega un momento en el que una serie de estímulos, trabajo, correos, teléfonos, familia, responsabilidades, hijos, amigos, aficiones, hace que tengamos la cabeza en lo que en psicología llamamos la mente del mono, que es ir saltando de rama en rama, pero realmente no estamos presentes en ninguna. Trabajar el foco de atención nos va a permitir centrarnos en aquello que suma y dejar de lado lo que resta. La mente funciona como una linterna en la oscuridad. Si aquí nos quedásemos todos completamente a oscuras y nos diesen a todos una linterna, cada uno llevaría la atención a un sitio determinado. Alguien miraría la escalera para no tropezarse, hay gente que buscaría el bolso para no olvidarlo, hay gente que tendría cuidado a la hora de salir, pues ocurre lo mismo con nuestra atención a la hora de trabajar o a la hora de relacionarnos, que nosotros tenemos que elegir el lugar donde ponemos la atención. A una mujer cuando se queda embarazada por primera vez resulta que descubre un mundo nuevo en el que se da cuenta que hay un montón de mujeres embarazadas por el mundo, que hasta ahora no contemplaba, porque no estaban dentro de su foco de atención. Esto quiere decir que la atención es algo que nosotros elegimos el lugar donde la ponemos. Y cuando uno aparece en escena, ¿qué hace? Si yo subo ahora aquí y digo, ay Dios mío, pero si tenemos aquí delante casi mil personas, ¿me equivocaré en algún momento? ¿Entendrán lo que les estoy explicando? ¿Será lo suficiente motivante? Si yo tuviese la atención en todo aquello en lo que yo puedo fallar, seguramente que cometería muchos más errores. Pero si yo subo aquí arriba, salgo a escena, entendiendo escena como salir a la vida y pienso vamos a disfrutar juntos, voy a compartir con esta gente que ha venido aquí a disfrutar de los premios y de esta ceremonia todo aquello con lo que yo me siento apasionada, seguramente mi atención estará en pasarlo bien y en compartir con vosotros mi forma de trabajar o mi metodología. Nosotros elegimos dónde ponemos la atención cuando salimos a escena. Si llegamos a la empresa y pienso que quién me está fastidiando con el aire acondicionado, en lugar de pensar en que tengo un compañero maravilloso que me ha traído un café sin que se lo pida, seguramente estaré mucho más amargado que agradecido hacia las cosas que funcionan bien. Recibimos una cantidad ilimitada de información. Si atendiésemos a toda esa información nos volveríamos locos, no tenemos capacidad. Así que solemos elegir dónde ponerla. Ahora, si ponemos la atención en el lugar equivocado, también tenemos resultados equivocados. Pero nos pasa con los hijos, nos pasa con la gente, nos pasa con el trabajo. Fijaros la cantidad de veces al día en que nos quejamos, en el que tenemos una actitud victimista, en el que pensamos que mi hijo es rebelde, que no me debe ser la primera, que no estudia lo que debería, que se entretiene con el móvil, en lugar de darnos cuenta de todas aquellas cosas que nos aporta como ser humano que es. Y lo mismo, pues con todo el entorno que nos rodea. Si centramos la atención en el lugar equivocado, resultados equivocados. ¿Cuántos problemas existen al día o preocupaciones que nos quitan la atención? El 90%. El 90% del tráfico de pensamientos que tenemos en la cabeza son sobre preocupaciones completamente inútiles que no podemos atender. Y ponemos la atención en dar vueltas y rumiar a un montón de pensamientos inútiles que no dependen de nosotros. Seguiré siempre en este trabajo, me querré a mi pareja toda la vida, ¿y si cometo un error cuando presente este informe? ¿Y si mis argumentos no son lo suficientemente convincentes? Cosas que por ahora no podemos controlar, pero que nos roban nuestra serenidad. Y pensamos que es responsable ocuparnos de aquello que nos preocupa, pero no lo es. No es responsable ocuparte de aquello que tú no puedes resolver. Así que preocuparnos y poner la atención en cosas que dependen en que no dependen de nosotros realmente no es una conducta responsable y tampoco tiene premio. Dentro de un tiempo nadie va a decir hoy, pobrecillo, si lleva cuatro años preocupándose por si va a tener una enfermedad o no, vamos a no darle la enfermedad a este señor que lleva cuatro años con miedo a tenerla. Nadie nos va a premiar por habernos preocupado por cosas que son inútiles. Existen desde la psicología estrategias para separarnos de aquella información que en este momento nos quita la serenidad y que no podemos resolver. Si conseguimos hacer eso, al final tenemos un montón de energía y un montón de atención para prestarla al aquí y al ahora y a aquellas cosas que sí dependen de nosotros. El punto número tres es aprender a gestionar el error. ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar en la vida? Muchísimas. Como líderes, como empresarios, como padres, como madres, como trabajadores. Nos vamos a equivocar nosotros y se van a equivocar los demás. Llega un momento en la vida en el que entendemos que el error tiene que ver con nuestra persona y cada vez que cometemos un error sacamos una lectura. No soy lo suficientemente bueno, no estoy preparado, he hecho el ridículo, me van a juzgar, estoy poniendo en peligro mi carrera profesional. Sacamos lecturas incorrectas de nuestros errores y eso nos lleva a que baje nuestra autoestima y si baja nuestra autoestima también perdemos la seguridad y si perdemos la seguridad volveremos a cometer más errores. ¿Cómo tenemos que actuar ante un error? Los errores y los fracasos no nos definen como personas, son solamente un resultado, pero no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros seguimos siendo personas maravillosas, cometamos errores o no. Una persona que es capaz de hablar sin justificarse sobre sus fracasos es una persona que se ha elevado a un nivel en el que el fracaso forma parte de su aprendizaje. Esa persona será capaz de salir de una zona confortable, será valiente, será capaz de inventar porque cuando cometa un error no se va a sentir agredido y no se va a machacar. A continuación vamos a ver un vídeo de un niño que toca en una orquesta, un niño de tres años, que toca en una orquesta profesional, toca la batería y en un momento determinado va a cometer un error. Vamos a ver cómo reacciona. ¡Aplausos! 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 ¿Qué ha pasado con el error? Nada. ¿Vale? Decía José Luis Borges en una entrevista una vez cuando era muy mayor y le preguntaron qué. ¿Cuál era el error? Nada. ¿Vale? Decía era para él la mejor definición que había encontrado sobre el amor y dijo que la mejor definición que había encontrado sobre el amor era sucede. Bueno, pues con los errores ocurre lo mismo. Si nosotros no aprendemos que los errores suceden, estaremos toda la vida intentando controlar nuestro comportamiento para no cometerlos. Buscaremos esa zona segura en la que todo es controlable, en la que todo es predecible, pero en la que hay poco aprendizaje. A partir de los cinco o seis años aparece una capacidad semántica en el cerebro que une el error con lo que el error dice de mí. Y a partir de ahí es cuando la hemos fastidiado. Porque con tres años no tenemos esa capacidad. Ese niño ha cometido un error y ha seguido tocando. Porque para él no es importante. Para él forma parte del proceso. Y al no ser importante y no criticarse por ello, es capaz de seguir en el presente y de seguir tocando igual de bien que lo estaba haciendo hace cinco segundos. Si eso nos hubiese ocurrido a nosotros estaríamos pensando que hemos cometido un error, que nos van a expulsar de la banda, que hemos dejado a la orquesta sin ritmo, que nunca más nos volverán a llamar, que nos hemos cargado la carrera como profesional, como músico. Y a partir de ahí nos pondríamos tan nerviosos que seguiríamos cometiendo más errores durante el concierto. Aprender a gestionar el error es una forma de aprender a gestionar el talento. Tratarte mal por un error cometido no es una conducta responsable. Ante el error analizamos, tomamos decisiones, reaccionamos, pero no nos tratamos mal. Si no te atreves a enfrentarte al error, a lo que nos estamos cerrando es a la superación. Porque para ser mejor necesitamos pagar el precio de la equivocación. Y tenemos que aprender a ser condescendientes con nosotros y con la gente que nos rodea. Es imposible que nuestro equipo saque su mejor versión del talento si cada vez que comete un error les estamos amenazando con que ya no vuelves a jugar de titular en el partido. Si vuelves a hacer esto tú te sales. Yo no te vuelvo a poner. Si cometes este error estás fuera. Ante ese miedo la gente no reacciona con naturalidad. No puede fluir. No puede trabajar de una forma natural. Sacarás mucho más aprendizaje de un fracaso si lo contemplamos con curiosidad en lugar de frustración. Así que ante el error buscamos soluciones. No reproches.